autoridades César Iván Saura Palacios, presidente de la Corporación Consejo Municipal de este municipio, quien presuntamente habría abusado sexualmente de una joven de 19 años de edad. Miembros del CTI de la Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la Policía, capturaron en las últimas horas al presidente del Consejo Municipal de Yotoco, César Iván Saura Palacios, señalado de haber abusado sexualmente de una joven de 19 años de edad. Los hechos, que son materia de investigación, ocurrieron en el año 2008. Al parecer, junto con otra persona y un menor de edad. Así, las autoridades hicieron efectiva la orden judicial en las instalaciones del Consejo Municipal de esta localidad, luego de que un juez librara la respectiva orden previa a solicitud del fiscal del caso. El ente le formuló cargos por los delitos de acceso carnal violento agravado y uso de menores para la comisión de actos sexuales. La Fiscalía presentó este jueves al indiciado ante un juez de control de garantías para su respectiva judicialización. Uy, Lenortado Loaiza, CNS Noticias Buga.